Hola, panitas. Hoy os vengo a mostrar un script anti-mailbox. Hace unos días me pasó que quería usar un script que supuestamente era un autofarmeo, pero me encontré con que cuando lo ejecuté me robaron mi Huge, mi libro Huge, y muchas gemas. Hoy te traigo un script que va a evitar que te puedan robar cuando ejecutes un script malicioso. Solo tienes que ejecutar el script anti-mailbox que te dejaré en comentarios antes de ejecutar otro script. Esto evitará que cualquier script que utilices en el juego te pueda robar tus mascotas, libros y gemas. Para que veas que yo caí en esta trampa, te voy a mostrar el huevo del evento de Halloween, conseguí la Huge abominación y al utilizar un script equivocado, pues me acabaron robando mis cosas más preciadas, por eso te recomiendo usar el script que te dejaré en comentarios para evitar que a ti panita te pase. Voy a mostrarte el mailbox para que veas lo que el ladrón consiguió robarme y veas que no miento. Censuraré los demás objetos que me regalaron mis subs para que veas lo que me robaron. Mi Huge abominación, el libro Huge y muchas gemas fue lo que perdí. Su nombre como veis no se muestra y esto se debe al script engañoso que utilicé. Por eso panita quiero ayudarte a no pasar por lo mismo y que te protejas con el script que te dejé en comentarios. Dicho esto, espero haberte ayudado. Si es así, suscríbete y dale like al video, estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores. Os lo agradezco muchísimo a todos, ahora sí. Me despido, adiós panas.